Hola y bienvenido a la Plataforma de Intermediación Laboral por Talento. Con este vídeo tutorial queremos ayudarte en tus primeros pasos para darte de alta como usuario en nuestra plataforma. Al iniciar el proceso de alta comprobamos si ya tienes tus datos en la plataforma. En caso de confirmar que existen solamente te pediremos que confirmes la información. Comenzamos. En primer lugar accede al área de candidatos. A continuación pulsa en Regístrate ahora. No olvides leer las indicaciones antes de empezar. Si tienes problemas para comprender el texto te ayudamos con lectura fácil o un vídeo explicativo en lengua de signos. En este apartado introduce tu DNI. En el caso de ser extranjero, tu número de identificación. Escribe tu correo y confirma. Lee la información acerca del tratamiento de tus datos personales, da tu consentimiento marcando la casilla y pulsa en aceptar. Una vez hayas cumplimentado tus datos, revisa tu correo electrónico para finalizar el registro. Seguidamente accede a tu correo y abre el enlace que se te ha facilitado. En caso de que el primero no funcione, se te facilita un segundo enlace. Lee detenidamente cómo ha de ser tu contraseña. A continuación escribe una contraseña y confirma. Por último pulsa el botón de Guardar. Te has registrado correctamente. Ya puedes acceder al área privada. A continuación accede a tu área privada. Para ello pulsa en Acceder a área privada. Ya estás en tu área privada. Lee detenidamente la información y comienza a completar el alta. Para completar el alta de usuario pulsa en Completar alta. A continuación cumplimenta uno a uno todos los apartados de Datos generales, Discapacidad e Incapacidad y Situación laboral. Comienza con Datos generales. Lee las indicaciones para cumplimentar tu información. Continúa indicando tus datos de contacto, datos de domicilio actual y situación del hogar. Continúa con Situación del Hogar y Permisos y Licencias de Conducir. Para finalizar, no olvides Guardar. Si todo es correcto, la plataforma te avisará que todo está bien. Termina de rellenar el formulario indicando los apartados Discapacidad e Incapacidad y Situación laboral. Una vez el sistema nos indica que la información ha sido registrada, pulsa en Aceptar. Para añadir tu formación reglada, pulsa en Formación reglada. Añade formaciones finalizadas pulsando en Añadir título finalizado. Para añadir una formación no finalizada, pulsa en Añadir título formativo. Para añadir una formación de posgrado, pulsa en Añadir posgrado. Para añadir otros conocimientos como idiomas o carnes profesionales, pulsa en Otros conocimientos. En este apartado puedes añadir idiomas pulsando en Añadir idiomas. También indica tu nivel de conocimiento en lengua de signos, informática o si dispones de carnes profesionales. Añade tu experiencia profesional pulsando en Experiencia profesional. Para añadir tu historial profesional, pulsa en Añadir experiencia profesional. Para finalizar, necesitamos que nos aportes tu DNI, el certificado de discapacidad y la tarjeta de demanda de empleo. Puedes adjuntar los archivos pulsando en Enviar documentación. Recuerda tomar nota de tu centro de referencia para cualquier consulta que te pueda surgir. Para terminar, no olvides revisar todas las opciones que puedes encontrar en tu área privada, como la búsqueda de ofertas, recursos y otros recursos. También no olvides consultar las recomendaciones para ti. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos que este vídeo os haya gustado. En el siguiente vídeo os enseñaremos a navegar en el área privada del portal Portalento. ¡Hasta la próxima!